Hemos llegado al corte comercial A ver, silencio en el corte Silencio en el corte Hemos llegado al corte comercial Iván, ¿quiere decirme algo? Me han informado que el señor Seano quiere venir Pero lo único que le han podido traer a usted, mi público Es la señora Bania Fuente La ex esposa del señor Felipe Seano No, no sepanas en el corte comercial ¡No sepanas en la corte comercial! Quintete ahí Digamos, cuénteme ¿Quién es lo que usted vino? Bueno, tengo que decir que Se hace caso todo loco por plata Porque no la quería, me quiere a mí Y yo todavía se pude a una Todavía lo amas Y por qué terminaron entonces? A ver, se ama Porque esta señorita inventó un problema ¿Qué problema inventó usted? Yo no he inventado nada, señorita. Esta es lluvia y yo la voy a enseñar. Te quito a los pequeños pavos. Te quito a los pequeños pavos. La mamá me desea. ¿Qué me está diciendo? Que yo soy mapeuca igual que tú. La mamá me está diciendo eso. ¿Qué me está diciendo? Que yo soy mapeuca igual que tú. Hay fuentes que dicen que la señorita Oania estaba acusando a la señora Gabriela todo este tiempo. Así que por eso la policía presente aquí nos ha traído una orden de alejamiento de parte de la señorita Oania contra la señora Gabriela. ¿Ok? Entonces, queda claro. Usted no se puede acercar a la señorita Gabriela. No puede. A más de dos metros. Ok. Y el señor Felipe Sea, que sé que no está viendo en su casa, tiene que pagar una pensión para el pequeño Juan Ricardo. Miren al pequeño Juan Ricardo. Obsérvenlo. Este chico, esta criatura no tiene problema de nada. Son 40 mil pesos mensuales que tiene que pagar Felipe Sea. Así que... Más plata. Más plata. Más plata. Más plata. Así que... Si está viendo esto vaya de la policía o si no queda arrestado. He dicho. ¡Cancionado! 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 ¡Gracias!